Vamos a implementar un sistema alternativo de producción de verduras y hortalizas en ciudades, en los patios de las casas. Esto es lo que podría llamarse agricultura urbana y periurbana. Para tal efecto, tomamos los tarros plásticos, en este caso son de aceite, donde venía aceite vegetal. Pueden utilizarse las botellas de gaseosa de 2 y 3 litros, se les hace una perforación para meter la punta de la botella en la parte trasera. Se hacen estas aberturas, se recomienda que no sean así, sino invertidas, se presiona y ahí se va a sembrar la plántula. Desde la parte inferior hasta la superior, se coloca un alambre para garantizar que la estructura no se vaya a desarmar. Como soporte utilizaremos guadua, de tal manera que vamos a pararla acá sobre esta pared. Y una de las recomendaciones muy importantes, es que cuando se recueste, no quede completamente vertical, sino inclinada. De tal manera, que las plantas cuando se empiecen a desarrollar, no le genere mucha sombra una a la otra. Empecemos. Hemos tomado una guadua, la partimos a la mitad y se ha colocado encima los tarros perforados, de tal manera que una perforación quede acá y dos laterales, para que cuando se siembre, la una no le cause sombra a la otra. Las dos guaduas se pegaron con tabla y puntilla en los dos extremos. Procedemos a sacar la semilla y como en cada uno de los cubitos de pan de tierra existen varias plántulas, la echamos en agua, de tal manera que podamos disolver la tierra y que quede el sistema radicular despejado. Una vez hecho eso, tomamos la plántula seleccionada y vamos a ir a hacer el respectivo trasplante. Tenemos acá ya la perforación hecha y hemos colocado todo el sistema. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco tarros donde venía aceite. Realmente los colocamos soportados sobre una guadua. Siempre debe colocarse inclinado, alejado de la pared, de tal manera que entre planta y planta no se hagan mucha sombra y puedan recibir una buena dosis de radiación solar. Abrimos el hueco. Luego, en ese hueco vamos a colocar la raicita, tratamos de meterla lo mejor posible y luego bajamos un poco de tierra para que quede. De esta manera se hace el trasplante en el sistema de producción de verduras y hortalizas como seguridad alimentaria en zonas urbanas. Claro, en el campo también puede utilizarse. Gracias. 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 Gracias.